Enténate de lo que pasó en la U esta semana con Unillanos al Día Unillanos estamos en elecciones y te quiero contar que esta semana estuvo abierta la convocatoria para las personas que nos van a representar ante el Consejo Superior Universitario estamos próximos a elegir el representante de los egresados, representante de los ex-rectores representante del sector productivo y los representantes de los docentes porque Unillanos de elecciones Así avanza el proceso de designación por elección al rector y es que desde este 20 de septiembre hasta el próximo 26 de octubre todos los aspirantes a este cargo deberán socializar su programa de gobierno ante toda la comunidad universitaria El próximo 28 de octubre se realizará la consulta previa en la que participarán todos los estamentos de la universidad Este evento se realizará de forma virtual Así que se estima que el próximo 5 de noviembre se haga la elección y designación del próximo rector que estará a cargo en el periodo 2022-2024 ¿Eres Pilo en Matemáticas y Física? ¿Te gustaría participar de la Olimpiada que está organizando la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación? Esta Olimpiada es de Matemáticas y Física Tienes hasta este próximo 25 de septiembre para que te inscribas y participes En la caja de comentarios te dejo el enlace para que lo hagas ¿Estás próximo a graduarte? Esta información es para ti Ahora podrás realizar el trámite de grado a través de nuestra plataforma SIAW Únicamente debes ingresar con tu usuario y contraseña personal y realizar este proceso en el submenú que dice Solicitud de Grado ¿Estás interesado en estudiar fisioterapia en la Unillanos? Este es nuestro nuevo programa y además uno de los más esperados en la región Conéctate este 22 de septiembre a través de nuestro fanpage y entérate de todo lo relacionado con este nuevo programa Esta y más información encontrarás en nuestro portal web www.unillanos.edu.com y en nuestras redes oficiales Y recuerda que no hay nada mejor que terminar la semana con Unillanos al Día ¡Gracias!